Estamos en esta ocasión haciendo la presentación de los nuevos primera tanda de 350 patrulleros que se van a incorporar, que no vienen a reemplazar, sino que se vienen a incorporar al sistema de patrullaje que hace más de 6 meses hemos implementado en la Ciudad de Buenos Aires con tan buenos resultados. Lo novedoso de este vehículo es un vehículo obviamente de fabricación nacional que es sobre la plataforma y sobre la base de un vehículo estándar. Hoy estamos presentando fundamentalmente a la prensa especializada este nuevo patrullero que tiene la característica que ha sido concebido desde la misma terminal y ha surgido como patrullero y no como un vehículo estándar. En base a un vehículo estándar los ingenieros de las cuatro fuerzas federales en coordinación con las terminales han desarrollado cambios sustanciales en estos vehículos para que surja desde la terminal como patrullero y de esa manera poder adaptarse a la necesidad que requiere el patrullaje urbano. Así que muy contento con estas 350 unidades que se incorporan a partir del mes que viene al patrullaje de la Ciudad de Buenos Aires, 280 para la Policía Federal, el resto para la Prefectura y Gendarmería en los lugares donde estas fuerzas aportan en el patrullaje de la ciudad, fundamentalmente en la zona sur, lo que conocemos como Cinturón Sur. Casi estamos duplicando la cantidad de patrulleros en la calle y eso sin ninguna duda va a tener un efecto en la disuasión del delito muy importante. En el gobierno de la ciudad trabajamos coordinadamente con la Policía Metropolitana y lo importante es que toda esta tecnología es tan alta la calidad de imagen y de audio que la justicia lo admite como prueba. Así que para nosotros es un tema muy importante lo que tiene que ver no solamente en la prevención sino en la conjuración del delito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!